Buenas tardes a todos y continuamos además hoy con una sesión dedicada al patrimonio tal y como se inició ayer con la sesión de música y hoy con un trabajo organizado por varios investigadores, por siete investigadores pertenecientes fundamentalmente al Instituto de Historia del CSIC de Madrid y también a la Universidad de Valladolid en su campus de Segovia, concretamente a la Facultad de Didáctica. Es un proyecto por lo tanto colectivo, es un proyecto que corresponde al Plan Nacional y el portavoz de ello va a ser el doctor Don Manuel García Heras, que su ejercicio profesional lo desarrolla como científico titular del Instituto de Historia del CSIC de Madrid. En su formación, bueno, él es doctor en Historia, fue investigador postdoctoral de la beca Fulbright para la Smithsonian Institution de Washington en Estados Unidos, también fue investigador postdoctoral del programa I3P del Centro Nacional de Investigaciones Metalógicas del CSIC de Madrid y desarrolla varias líneas de investigación. Una de ellas es la interrelación entre las ciencias experimentales y la historia, combinando una visión histórica y científica en la aproximación a cuestiones de tecnología y conservación de materiales antiguos. Y estas líneas las lleva a cabo principalmente en los campos de orqueometría y la conservación del patrimonio cultural. En los últimos años ha participado en el diseño y elaboración de distintas propuestas didácticas, más bien unidades y proyectos didácticos para la enseñanza elemental, primaria, ESO o diversos talleres específicos, etcétera, y todos en el marco de proyectos de investigación, tanto nacionales como autonómicos. Por destacar algunos de sus méritos y reconocimientos hay que destacar que fue premio extraordinario de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y también realiza diversas tareas como la de gestión, como la de ser vicepresidente de arte, arqueometría y patrimonio de la sección de la Sociedad Española de Filémica y Vidrio y también es vicepresidente o presidente de la Sociedad de Arqueometría Aplicada al Patrimonio Cultural. Es para nosotros un honor poder contar con su participación y con la investigación que ha realizado en todo este equipo, concretamente para la sesión que van a introducir hoy en inglés, An Innovative Didactic Project on Heritage Conservation for High School Students. Por eso, muchísimas gracias doctor García Eras y bueno, tiene la palabra si quiere hacer algún comentario antes de iniciar la sesión. Bueno, muchas gracias Piluca, muy buenas tardes a todos. Simplemente decir que la charla se grabó en su momento en inglés, más que nada porque se sabía que iba a ser una audiencia bastante internacional. De todas maneras, me habéis dicho también que bueno, que a lo mejor muchas de las preguntas van a ser también en español y eso, yo simplemente abierto que no hay ningún problema, que lo podemos hacer en español, en inglés o un poco de cada en cada momento, que no hay, vamos, que me adapto a lo que sea. Y luego por otro lado, pues nada, agradecer la invitación y nada, espero que les guste la presentación que hemos preparado. Seguro. Muchísimas gracias. Bueno, pues con esto iniciamos la sesión. Gracias a todos. Good afternoon, everybody. This is Dr. Manuel Garcia-Heras. I am going to present a contribution entitled COPA-COOL, An Innovative Deductive Project on Heritage Conservation for High School Students. Okay, the overview of this presentation. Contribution overview is going to be these six points. The first one is related to introduction and why a didactic project. The second one is the current Spanish educational law as a framework. The third one is the didactic sequence in the classrooms of this proposal. The practical and experimental. The practical and experimental activities in workshops and museums. The fifth one, the final activity of reflection, evaluation and conclusions. And finally, the sixth point, which is related to the materials developed with this didactic project. Okay, let's go to the first point. Okay, let's go to the first point in this contribution, which is concerning the introduction. The research group, the research group, which is located in the Institute of History of the Spanish National Research Council. One of the goals of this research group is transmitting and spreading his knowledge, the knowledge generated by the research, to society and educational centers. The way to do this transmission is the design and development of didactic units and other educational materials just to promote the approach of science to classrooms of primary and secondary levels of education. In this way, Servitrum looks for educational proposals on the basis of the following question, which is what can we do for society feels responsible and inheritor of his cultural heritage. And okay, based on these educational proposals, the research group has made some important and outstanding experiences in the past. For example, we can, we can, so one of the didactic units developed in the past concerning the childhood education. This didactic unit we made in the past was divided into five sessions and in these five sessions include word documents, a teacher's notebook and an important annex of images. Okay, this didactic unit is in an open access repository. And you can browse and read, for example, from the Calameo application in internet. And also you can download the book from our website in the internet. Okay. But anyway, the most important thing related to this didactic unit we made in the past was the implementation in an educational center located in Alcala-Denares. Concretely, the college called Garcia Lorca in Alcala-Denares. Okay, in this school we made some important implementation, some practical important implementation of this didactic unit in the classrooms and inside the classrooms with the help of the teachers. And we made some workshops and some days of workshops in this college just to saw and implement the topics we developed in this didactic unit. But anyway, we also made just in the past another didactic unit for primary and secondary education just made more or less in the same way. And this didactic unit was divided also in five sessions and also includes Word documents, a teacher's notebook and an important annex of images just to help the teachers for the development of this didactic unit. And just in the same way, we put this didactic unit in an open access dynamic and also the didactic units can be brought and read from an application such as Carameo in the internet. And also you can download, if you want, the book from our website in the internet just to obtain, just to get the didactic unit in paper. But also, just in the same way and in the first didactic unit we made in the past, the most important part of this didactic unit was the implementation in three educational centers from Madrid, which was in the same way the public school called García Lorca in Alcalá de Henares. The second one was the Eugenio Muro in Calas de los Vidrios and also the third one was the school called Lagomar in Valdemoro. And also you can see in the photographs some of our activities we made with these educational centers, one of them inside the classroom, the other with the development of some Aronson puddles, Bassetons and Aronson puddles inside the classroom, and also some visits outside the classrooms like, for example, the visit to the Temple of the Vod in Madrid just four or five years ago. Okay, as a result of this previous experience, we published some papers derived from the development of these didactic units. And one of them, for example, in the journal Geconservación, which is related more or less with the theoretical points of the development of these didactic units. And the second one was, you know, an important paper also in the journal Ensayos, which is concerned with the development and implementation of these didactic units in needs of the educational centers we mentioned. And we have mentioned just two or three slides before. Okay. Concerning the second point, which is related with the current Spanish educational law as a framework, we base the development of our proposal of our didactic project. We base this development in the Real Decreto of December of 26, 2015, which establishes a basic curriculum for mandatory secondary education and baccalaureate. Okay, this framework suggests that transversality between areas is just the way to get basic skills and competences for students. Okay. Based on this framework, we have developed a didactic project just to students of third course of ESO, I mean the EXO in Spanish language. Which comprises the following basic competences in science and technology, digital abilities, learn-to-learn, cultural awareness and expressions, and social and civic proficiencies. Okay. As we have received a new law just in a few weeks, we think that there are no significant modifications. We don't need to make some significant modifications just to develop this didactic project. But anyway, if some adjustments are necessary, we will make this in the way we can make just to adjust this didactic unit to this new law, which is coming probably in the next months. Okay. The goals to develop in students are just these. Okay. The third one is to realize the scientific knowledge as an integrated knowledge with structural and different disciplines. The second one is to develop of critical sense, personal initiatives and abilities to learn, make decisions and assume responsibilities. And the third one is just to know, to value, and to respect the young culture and history, and also the cultural history of others. Okay. The contents of this didactic unit are directly related to the areas of biology and geology, and also geography and history, as well as physics and chemistry and plastic visual and audiovisual education. Okay. The didactic unit is concerned as flexible didactic tool within the perspective of science, technology, and society, just to have an entire didactic learning sequence to the students. Okay. We are going to have some different slides, just to this one, to let you know, more or less, the development of the didactic project in our didactic sequence. Okay. The first day, we have planned some different activities, and we have divided in three phases. The first phase one is just to make a previous short questionnaire, you know, just in the test type to students, just to find what they know about the heritage conservation. The phase two, in which the teacher will present basic concepts of cultural heritage, with the support of images, you know, and in this way the students will be asked to provide some examples of cultural heritage in general, and cultural goods in particular. In the phase three, in the phase three, the teacher will present materials, classification of cultural goods, which are related to organic, inorganic, and multi-component materials. And also this presentation will be made also with the support of images. In this case, 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 also the students will be asked to provide some examples. Okay. In the second day, we have planned two phases just to develop the didactic sequence. In the phase one, the teacher will also present basic concepts of preventive conservation, in which they will be asked to provide some examples for preventive conservation. In the phase two, the teacher will present parameters affecting conservation. For example, relative humidity, temperature, light, pollutants, and so on. And also the presentation will be made with the support of images. In this case, also the students will be asked to provide some examples, just to be just in the same way with the teachers, just to develop this second day. Okay. In the fourth place, we would like to show you some of the practical and experimental activities in workshops and museums. And also we have divided these activities also in two days. The first day is, you know, is devoted to an experimental workshop inside the classroom. Okay. This experimental workshop will be based on the Arnos-Hompudle or specialist tables methodology and will be supervised by a teacher or, better, together with a researcher of the group. I mean, just the teacher and the researcher of the group. Okay. And also the topics of this experimental workshop will be related to research lines of the group. And the research lines of the group are conservation of ceramics, glass and stained glass windows, and environmental sensors. Okay. And after, after the workshops, after the workshops, the teachers will be made a compilation of basic concepts inside the classrooms. And also the teacher will be made a short writing test to students just to assess their degree of assimilation of the different concepts and the different, of the different activities of the workshop. Okay. This is related to the first day. Okay. Okay. What about the second day? Okay. The second day we plan to visit a museum, but this visit will be made from a different perspective. I mean, not only cultural or historical, but also the museum will be visited under the perspective of the conservation of the, you know, of just to take into account, preventing conservation, preventing conservation inside the museum, not only cultural or historical visit, but also a conservation perspective in the visit. Okay. And just to make this possible, we will have the collaboration of three different museums. One of them will be the Naval Museum in Madrid. With this museum we have been working just for some days ago. The second museum will be the National Museum of Natural Sciences in Madrid. And the third one will be the Glass and Crystal Museum located in Malaga. As you can see, the three museums are completely different and with different kind of collections and with different kind of materials located in different parts of the cities. Okay. For example, the Naval Museum in Madrid is located just in downtown Madrid, but the museum has collections with a great variety of materials from, you know, from metals to models of ships and, you know, different things with different materials from all the different chronologies. And also in the National Museum of Natural Sciences, you can find, for example, about all biological collections from all the perspectives. And just for the Glass and Crystal Museum of Malaga, you can see in this museum about all glass, some important collections related to glass. So we have three different museums with very different collections and atmospheres. Okay. Inside this activity or within this activity, we will make during the visits that the students make contribution in these boxes. You know, they, they need to make some routines, routines of the type of, I see, I think, I wonder, and this kind of routines will be, will be, will be made individually or in groups. So in this kind of routines, students can, can, you know, be implicated with the, with the different collections and with the different atmospheres or the different museums or the different three museums. Okay. Okay. What happened when the, when the biceps is ended? Okay. Just in the same way, the, the teachers will be made a compilation of the basic concepts in the way back to glass room. And also, probably when they are in the classroom, they will be made, for example, an oral quiz or quiz questions just to answer by free hand and concerning some of the topics the students have seen or have worked in the museum. Okay. This is related to the second day. This is concerning the second day of the practical and experimental activities in Warsaw San Francisco. But what happened, what happened in the case, we, we try to join the two days in one. I think the possibility is just to make a workshop inside the classrooms or just to visit in the second day, a museum or visit one of the three museums we propose in this, in this deducted project. But for example, the one important and innovative and innovative activity will be, for example, just to put together experimental workshops inside the museum, you know, just to make one activity, which is composed of for the two, two, two former activities, the visit and the workshop. And in this, in this, in this perspective, you can develop formative and conservation activities just in the same way in the same, the same time. In this way. In this way, you can make, for example, a joint activity of this type inside the museum. As a consequence or consequently, we can advise that may this type is of, 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 of joint activity is highly recommended. So, it will be more important for students just to make this activity inside the museum, or just to make this workshop inside the museum, as we have made in other deducted activities we have made in the past. Okay. Okay. What, what are the main ideas we are intended to be promoted in students through activities? Okay. Let's, let me, let me present some of them. The most important one is the value and importance of culturalities and his conservation. The other important idea is just to promote respect for the use and enjoyment of cultural heritage. The other one is just to know the different types of cultural books, their constitution, and their threads, and also make connections between different material objects and environments. And also just to develop the thinking, reflection, and responsibility way in students. And just, we can ask the following question. Why is cultural heritage important and how can I get involved in his conservation? Okay. This is one of the points we would like to develop with the, with the making of this, of this deducted unit. Okay. What happened with the, in the final, in the final point of the, of the deducted project? Okay. The students in this final activity of reflection, evaluation, and conclusion point. The students will be asked to undertake a, on a small investigation about a cultural good. A cultural good that they can find, or they can, you know, choose in inside, in inside of his families, their families, or inside the classroom, or just to ask the teacher, just to ask their parents, you know, in one of these, in one of these ways. Okay. The first one is located in his immediate surrounding, just to know about the cultural good, take photographs, look for information on internet and social networks about this cultural good, ask other people for their opinion about this cultural good, evaluate his state of conservation. And also publish their results with graphic material in a panel, physical or digital, which, which can be developed by their education center. Okay. And also this kind of reflection and evaluation criteria will be made following routines. In this case of, before I thought that cultural goals are, you know, blah, blah, blah. And no, I think that cultural goals are important for, okay, blah, 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 blah. Okay. These are some routines that will be useful just to develop some of the ideas we can, we are intended to put in the, in the students. Yes, at the end of the development of this didactic unit. What can, what, what is the model for evaluation of the students through the, through the, through the didactic project? Okay. We will make, or we will try to develop some metacognition questions, which are, some of them are here, all outstanding in this slide. The first one is what have you done or what have you learned about, about cultural heritage in this didactic project? The second one is how have you done or how have you learned it? So in what kind of, of, of media or in what kind of ways you have, you have learned something about cultural heritage? What difficulties had you have just to find some, some information on cultural heritage? And this is, this is, this is useful for you. What has it served for you is useful. The knowledge you have learned in this, in this didactic project on, for example, the fifth one on what other locations could you use? What do you have learned on this way of learning during the development of this didactic unit? Okay, these are some of the, of the metacognition questions we have developed just to, just to show during the development of this, of this didactic project. Okay, and just to show you some of the materials we have developed in the, in the development of this didactic project. Some of them are here pointed out and is the previous short questionnaire, the test type for students. So this is, this is developed by the project. Some definitions and example images for teachers. And also some scripts for experimental workshops for the collaborating teacher researcher. And also some of the materials we have developed in the didactic project are scripts for museum visits for the collaborating teacher researcher. And solve, write and test to assess the degree of students assimilation. With questions for the oral quiz, just at the end of the visit to the museums. And some indicative schemes to undertake the small investigation about a cultural wood, just in the final, in the final point of the sequence to be developed in the didactic unit. Okay, and just to, just to finish this contribution today, we would like to have no leads to Haider schools and museums in which the didactic project we propose will be implemented in the near future. This didactic project will be implemented in the following three Haider schools. One of them located in Rivas Macía Madrid, in Madrid, which is the Haider school of Las Lagunas. The other one is the Haider school of Lagomar, which is located in Valdemoro, in Madrid. And also is the, the other one is the Haider school, Vicente Espinel, located in Málaga, in which we have, we are going to develop this didactic project also in the next few months during this, during the present course. And also we would like to thank also the three museums mentioned before, the Naval Museum located in Madrid, the National Museum of Natural Sciences located also in Madrid, and also the Glass and Crystal Museum located in Málaga. And just to finish this contribution, this intervention today, I would like to add now leads to some of our financial sources. One of these, one of them is the project Heritage Care, which is financed by the Spanish Ministry of Science and Innovation. And also the program Top Heritage, which is financed by the Regional Government of Madrid, the Comunidad de Madrid. And also we would like to underage the thematic plan for the Plataforma Thematica Interdisciplinar, Patrimonio Abierto, Investigaciones y Sociedad, from the Spanish National Research Council. And also, and just to finish, we would like to thank also the TecnoHeritage Network for Science and Technology for the conservation of cultural heritage. And also, thank you for your attention and thank you for the invitation to be part of this conference on this seminar today. Thank you. Thank you very much. Entonces abrimos ahora un turno de preguntas que algunos de los participantes pueden realizar en el chat. Hay una pregunta de Jairo que comenta que es muy interesante todo lo que ha comentado y que pregunta que los museos tienen, como bien has ilustrado, una gran potencialidad para la enseñanza. A la hora de realizar este tipo de proyectos didácticos, ¿se desarrollan en el marco de una asignatura donde se integren diferentes contenidos o hay varias materias implicadas? ¿Es interdisciplinar? Bueno, sí, efectivamente. Hay dos cuestiones en la pregunta. Una, efectivamente los museos tienen un potencial importantísimo a la hora de tratar cuestiones de didáctica, por supuesto. Y otra cosa muy importante de los museos es que no solamente hay que ir al museo, sino que hay que traerte también el museo a la clase. Tienen que ser un poco las dos cosas. Y si puedes hacer clase dentro del museo, pues a lo mejor que es la propuesta que nosotros hacemos en una parte de la propuesta didáctica, que sería tratar de hacer los talleres dentro del museo y así hacer todo en el mismo marco. Eso por un lado. Por otro, pues sí, como decíamos, dentro del marco legal en el que nos movemos en esta propuesta didáctica, pues sí, efectivamente se trata de hacer un conocimiento transversal y de hecho, como yo he indicado en alguna de las diapositivas del punto 2 de la presentación, pues sí tiene que ver con varias asignaturas y con varios recorridos dentro del propio marco legal. Y una de ellas es los contenidos, sin mal recuerdo, de geografía e historia, de geología y biología, y también de contenido de artes y artes audiovisuales, es que no me acuerdo exactamente de todo porque no tengo ahora mismo delante la diapositiva, pero vamos, por supuesto que sí, es un saber claramente interdisciplinaria entre diferentes áreas temáticas en la parte, digamos, didáctica en la que está implicada el proyecto. Muy bien, perfecto. Otra pregunta que realiza es, ¿qué papel crees que juega la cooperación entre el profesorado para este tipo de iniciativas? Pues, vamos a ver, es una pregunta muy interesante. Efectivamente, el profesorado tiene que implicarse y juega un papel fundamental. De hecho, nosotros cuando, no solamente en esta propuesta, cuando hemos hecho otras propuestas en el pasado, la implicación del profesorado tiene que ser, es importante. Es más, nosotros siempre tenemos diferentes entrevistas cuando ya sabemos que hay un colegio que va a colaborar con nosotros, o un instituto en este caso, pues tenemos diferentes entrevistas con el profesorado y con las áreas del profesorado que va a intervenir en la propuesta didáctica. De tal forma que ellos, antes de empezar, digamos, la labor, ya se han preparado y nosotros les hemos propuesto diferentes alternativas en cuanto a actividades, talleres y formas de, digamos, de iniciar la propuesta didáctica en el aula. Y, bueno, luego es un trabajo también un poco interactivo en ese sentido, porque no son solo las propuestas desde nuestro propio grupo de investigación hacia ellos. Ellos también luego nos dan propuestas a nosotros y al final lo que conseguimos es tener una propuesta, digamos, en donde todas las partes han intervenido y en donde la propuesta final es mucho más rica porque se ha enriquecido desde todos los puntos de vista. Y, por supuesto, en definitiva, el profesorado, claro, que juega un papel fundamental y sobre todo cuando hay cooperación importante por su parte, pues el proyecto didáctico sin duda se enriquece en toda su vertiente. Y una pregunta a nivel personal. ¿Es habitual este tipo de actividades de difusión y de transferencia en los proyectos que realizáis en vuestro grupo de investigación y con la Universidad de Valladolid, el campus de Segovia? Bueno, vamos a ver. En nuestro caso sí, empieza a ser una constante. Nosotros llevamos ya este, concretamente, es el tercer proyecto del Plan Nacional, el tercer proyecto del Plan Nacional en el que proponemos y hacemos y llevamos en práctica propuestas didácticas. ¿Y por qué? Pues porque, claro, el plantear propuestas didácticas en el desarrollo de un proyecto de investigación, pues creemos que es una de las, digamos, cuestiones fundamentales para poder hacer realmente transferencia al conocimiento. Es decir, el conocimiento que generamos con nuestras investigaciones, pues creemos que una de las formas más interesantes que pueda haber para transferirlo a la sociedad es mediante, entre otras cosas, este tipo de propuestas didácticas para llevarlas directamente a los colegios y a los institutos. En este caso, es una propuesta para un nivel de educación ya relacionada con la secundaria, con la secundaria en los institutos y en el bachillerato. Pero bueno, quiero decir que es una forma que creemos importante de poder llevar nuestro conocimiento más allá del propio proyecto de investigación. ¿Y qué mejor iniciativa creemos que hacer este tipo de propuestas para la comunidad educativa? Una cosa también importante, con esto ya termino de responder, es que debería de ser una actividad que se desarrollara de forma más normal en los proyectos de investigación, porque muchas de las investigaciones se quedan solo en los laboratorios o se quedan solo en cuestiones muy especializadas. Pero sería bueno que parte del conocimiento que se genera en muchos de los proyectos de investigación pudiera llegar, al menos en parte, al resto de la sociedad, que al fin y al cabo es la que financian los propios proyectos de investigación y, por supuesto, la comunidad educativa, que al fin y al cabo son los nuevos o los futuros recambios de todos nosotros, la comunidad educativa en el futuro. Totalmente de acuerdo. Vemos también que está entre los participantes la doctora María Ángeles Villegas, que es una de los miembros del equipo de la presentación que usted está haciendo esta tarde también. Bien, buenas tardes. Y también tenemos otra pregunta de Eva García Terceño, que comenta que esta colaboración entre los docentes se mantiene en el tiempo después de las iniciativas que habéis desarrollado junto a ellos. ¿O es una cosa puntual de un curso académico? Pues vamos a ver, no, la verdad es que sí que se mantiene en el tiempo y vamos, lo digo con conocimiento de causa, bueno, también se han adherido nuevas iniciativas, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que podemos indicar que tanto el Colegio Lagomar, que también tiene una parte de, digamos, de nivel educativo en secundaria, como el Instituto Las Lagunas de Rivas García Madrid, en este caso, pues ya ha trabajado con nosotros. O sea, que sí que se lleva haciendo continuo en el tiempo en otras iniciativas anteriores, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, una de las unidades de secundaria, una de las unidades didácticas que nosotros desarrollamos en anteriores proyectos y que yo he incidido en ella al principio de la presentación, pues ya se hizo también con ese colegio, ¿no? O sea, que sí que va habiendo continuidad en el tiempo. Claro, hay que tener en cuenta que, claro, nuestra labor, digamos, es limitada, en tanto en cuanto tampoco nuestra labor principal es la docencia, ¿no? O sea, necesitamos, es decir, nuestra parte, la parte más importante de nuestra labor es la investigadora, obviamente. Pero toda esa parte debe llegar en algún momento a la parte docente y por eso nosotros, en el caso de las unidades didácticas que hemos hecho anteriormente, pues las tenemos en un medio público, ¿no? O sea, son utilizables, se pueden poner en práctica en otros colegios porque nosotros las tenemos puestas en nuestra propia página web y en uno o dos portales de estos en abierto, como he dicho anteriormente, y cualquiera, pues puede acceder a ellas. Y en el caso de que tuvieran necesidad de que de algún parte de apoyo por nuestra parte, pues tampoco habría ningún problema en ese sentido, ¿no? O sea, que sí que tratamos de que haya continuidad en el tiempo, pero claro, con la soledad de que nuestra labor también es limitada. O sea, nosotros no podemos llegar a todos los colegios de toda una región o a todos los colegios o a todos los institutos de una comunidad, obviamente. Pero yo creo que son propuestas que podrían tener cabida en una serie de niveles dentro de una zona concreta o dentro de una comunidad concreta en áreas concretas de la educación, vamos. Perfecto. Y quizá una última pregunta. Nos comenta Pilar Blanco que para potenciar el trabajo de este tipo de propuestas transdisciplinares, ¿no cree que debería cambiar aspectos importantes de la organización escolar como horarios, espacios, aprovechando el nuevo cambio curricular que se avecina? Pues claro, totalmente de acuerdo, pero a ver, eso no es algo que dependa de nosotros, obviamente. Es verdad que viendo el marco educativo en el que nos movemos, tanto en la anterior ley como en la que se nos avecina ya, bueno, que está ya avecinada, como dicen, ¿no? Lo único que falta es que se ponga en práctica en todos los niveles, ¿no? Pero claro, es algo que no depende directamente de nosotros, ¿no? Está claro que debería haber más tiempo en los... y debería haber quizá otra organización en algunos de los esquemas educativos en los que nos movemos, pero también es verdad que con un poco de imaginación y con un poco de voluntad por las diferentes partes, pues es posible dedicarle cierto tiempo a ciertos aspectos como estos de la conservación del patrimonio aprovechando, digamos, los contenidos de diferentes asignaturas en los que se puede, digamos, interrelacionar el conocimiento de una y otra, como decimos. Y a lo mejor, bueno, pues estamos dedicándole en el fondo cinco jornadas, ¿no? Cinco jornadas de los estudiantes, que bueno, efectivamente es mucho en su currículum actual, en el currículum que desarrolla a lo largo del curso, pero también es verdad que a lo mejor esto poniéndose de acuerdo entre varias áreas, pues a lo mejor solamente tienen que dedicar cada área a una sesión, ¿no? Y entonces al final, pues por eso digo que habiendo voluntad y habiendo ganas de colaborar, pues eso se puede llevar a la práctica, ¿no? Y de hecho el marco legal, pues también lo permite. Con un poco de imaginación, como digo, pues a lo mejor podemos llegar a más desarrollo en las diferentes propuestas didácticas. ¿Que deberían haber mejores marcos? Por supuesto, en eso estamos todos de acuerdo, pero bueno, es algo que tampoco depende muy directamente de nosotros, ¿no? Pues muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Enhorabuena por este trabajo que realiza no solamente de investigación, sino hacerlo asequible a todo tipo de la sociedad, en este caso a todos los jóvenes que se forman, desde los más jóvenes hasta los más ya avanzados en la universidad. Y bueno, pues animamos a seguir extendiendo esta actividad a otros sectores, a otros, bueno, a toda la sociedad, como ha comentado, que debería hacerse. Y enhorabuena, pues ya digo, por el trabajo que realizan. Muchísimas gracias. Pues bueno, muchas gracias y un placer estar aquí con vosotros esta tarde. Gracias. Gracias.